¡Hey, Squat! ¡Cantemos y apretamos juntos las vocales! ¿Están listos? ¡Vamos! A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Tan fácil de probar! ¡E! ¡Esto es muy fácil! ¡Ya ves! ¡I! ¿Y cuáles? ¡Síguete ahí! ¡O, U! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Tan fácil de pronunciar! ¡E! ¡Esto es muy fácil! ¡Ya ves! ¡I! ¿Y cuáles van a seguir? ¡O, U! Las vocales tú aprenderás ¡Esto es muy fácil! ¡Te lo voy a demostrar! ¡A, E, I, O, U! ¡A, E, I, O, U! ¡Muy bien! 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 Te lo voy a demostrar Solo tienes que poner mucha atención Y así yo sé que lo lograrás A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U ¡Muy bien! A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U ¡Muy bien! A, tan fácil de pronunciar E, esto es muy fácil, ya ves I, ¿y cuáles van a seguir? O, U ¡Otra vez! A, tan fácil de pronunciar E, esto es muy fácil, ya ves I, ¿y cuáles síguete ahí? O, U Muy bien, Skull Lo lograron Y, ¿y cuáles síguete ahí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!